Policía, abra la puerta. Abra la puerta. Diez sujetos detenidos han dejado como resultado el último operativo policial ejecutado en varios municipios del departamento de Usulután. Las detenciones son por delitos de robo, hurto, tráfico de drogas, tenencia ilegal de armas de fuego y por privación de libertad. La Policía Nacional Civil siempre en el trabajo que hace en coordinación con personal de la 6ª Brigada y las diferentes subdelegaciones y departamentos de esta delegación, realizó la detención de 10 sujetos, 10 sujetos de los cuales 8 son adultos y 2 son menores. 5 sujetos fueron detenidos por el delito de robo en el municipio de Tecapán, 3 sujetos detenidos por violencia intrafamiliar, 2 en el municipio de Berlín y 1 en el municipio de Santiago de Marilla, 1 sujeto detenido por hurto también en el municipio de Santiago de Marilla, 1 sujeto detenido por portación ilegal de armas de fuego detenido en el municipio de Zucuapa, a quien se le incautó un revólver 38, y también un sujeto que fue detenido por orden judicial, por tráfico ilícito de drogas, aquí en la jurisdicción de Rehuayquín. Este es el trabajo operativo que está realizando la delegación de Usulután para reprimir el delito y con ello garantizar la seguridad de toda la población del departamento. Entre los detenidos figura una supuesta banda de asaltantes, que fue desarticulada en el municipio de Tecapán. A los imputados se les encontraron 15 celulares y un arma de fuego. Según el parte policial, a estos sujetos se les seguían los pasos desde hace meses, pero gracias a una llamada de la población lograron capturarlos en flagrancia. Sí, es un grupo de cinco sujetos que ponen puntos de asalto en diferentes lugares y cometen el delito de robo. Ayer a través de la denuncia ciudadana se logró dar con el paradero de los sujetos que estaban cometiendo ese delito en flagrancia y actuamos rápido en coordinación con la subversión de Santiago y logramos capturar a los cinco sujetos. De estos cuatro son adultos y un menor. ¿Le traían la pista desde hace varios días? ¿Las investigaciones venían desde hace varios tiempos? Sí, el delito de robo le estamos dando prioridad, de igual forma el delito de hurto. Le estamos dando seguimiento a todos estos delincuentes que cometen este hecho delictivo, porque es una forma como garantizar la seguridad de toda la población y reducir los índices delincuenciales en relación al delito patrimonial. Estos sujetos serán llevados hasta los tribunales respectivos, donde tendrán que demostrar que sus acciones no han estado del lado opuesto de la ley. De lo contrario, si son encontrados culpables, terminarán en una de las cárceles del país. Informo para Noticieros Sucesos, José Vigil.